¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian y hemos pasado agosto, señoras y señores. Si tú eres de la parte de abajo de Sudamérica vas a entender lo que estoy diciendo, si eres de la parte más tropical probablemente. ¡Pero da lo mismo! Hemos pasado agosto y esto fue lo que pasó la semana pasada en UV en vivo. La semana pasada fue un poco diferente porque me senté solo a jugar For Honor y a responder algunas de las preguntas que ustedes dejaron en Instagram. A todo esto, si no nos sigues en Instagram, ¿qué estás esperando? Lo único que tienes que hacer es meterte acá. Hay fotos muy buenas, te lo prometo. Pero además de jugar For Honor y de demostrar todas mis habilidades... No, ustedes son... ¡Uy, lo siento! Además, respondimos como dije a algunas de las preguntas que ustedes nos dejaron a través de Instagram. Preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo va a salir el merchandising de Assassin's Creed Odyssey? Y eso, puedes saber la respuesta en UV Contesta, nuestra maravillosa Marina que ya lo respondió. Así que si quieres saber con respecto a ese tema, lo único que tienes que hacer es después de ver este video... Volver para atrás y ver lo que dijeron ellos. También nos preguntaron cosas como, por ejemplo, ¿cuándo van a salir nuevos vehículos para The Crew 2? Sí, ajá, este 26 de septiembre, para la gente que tiene el Season Pass, podrán disfrutar no tan solo de dos nuevos vehículos, sino que también otra nueva modalidad llamada Hovercraft. Vas a poder andar en esa maravillosa cosa que anda por el agua y por el suelo en los ríos de Mississippi. Y eso es a partir del 26 de septiembre para la gente con el Season Pass 3 de octubre para todos los demás. También Rorro me preguntó si podía ser el Santo Patrono de la Semana. Así que sí, ¿por qué no? Michael podría ser él, ¿no? Sí. Perfecto, Rorro, tú eres el Santo Patrono de la Semana. ¡Uhú, Rorro! No sé si tienes algo que decir. ¿Tienes algo que decir? ¡No, las papas! Este Michael. ¡Las papas! ¡Demonios, Michael! Hola, soy Rodrigo, el Santo Patrono de esta Semana de hoy en vivo y quería mandarle un saludo desde Concepción a toda la gente que ve este programa y sobre todo a Christian y a Michael que se encargan de darle vida semana a semana a este show. Ese ha sido mi reporte. Adelante, Estudios. Muchas gracias, Rorro. Y si tú quieres ser otra persona que puede ser el Santo Patrono y dejar un mensaje en pantalla y ser básicamente el fan más cool que Ubisoft tiene durante una semana, lo único que tienes que hacer es seguir nuestro show todos los jueves a partir de las 8 de la noche en México, Colombia, Perú, 10 de la noche en Chile, Argentina. ¿Dónde? En Facebook. En Facebook Sudamérica, en Facebook México. Ahí me puedes encontrar con Michael. Ahí puedes conversar, puedes mandarnos saludos, puedes decirnos cuáles son tus problemas amorosos. No somos los mejores para responder ese tipo de cosas, pero al menos te podemos dar un abrazo. Pero aún así, ven a compartir con nosotros, ven a pasar un buen rato en Ubien Vivo. Y bueno, señores, nuevamente otra semana más. Ya no tengo nada más que decir y normalmente tengo que decir, mi nombre es Kisten Rojas, pero Michael ha constantemente... Me ha hecho bullying porque cierro siempre igual. Así que chau. No, vamos otra vez. ¿Estoy fuera de toma o no? No, está. ¿Sí? No, 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 está. Más. No, más un poco. Más un poco. Hijo de... Más un poco, más un poco. ¿Podemos comenzar el show, por favor? No, 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 no